Una moda ya en mi pago, moda muy entretenida Hacemos machar las viejas en medio de las comidas Una moda ya en mi pago, que moda más lisonjera Cuando se machan las viejas, bailamos la noche entera Hay una que es la más linda de las modas de mi pago Quien la quiera conocer, que viva un tiempo en Santiago Chaca y manta de Andesoy, me he traído esta chacarera A bailarla alguna vez, pero no una vez cualquiera Como si fuera renegada del destino Defensa de vacilio, asomelante de tensión Va la carreta, rechidando el camino Y para que abriza el beso de su alma, que esperaba Cuando yo ya en la sombra, se entiende bien de tormenta Un solo frío, un majezano no podrido Y hace muchas de las sombras, a tu cielo ya paró Y la mamá es un perro de perro Con el dolor de silo de mi corazón Como a veces se muestra la vida Sin penas de heridas, sin penas de amor El viento de la cañada Me gusta tierra mojada Y en el campo del mismo vallejo Parece un mar, pero canta el sol Se ha desatado de repente la tormenta Y es la lluvia, la cortina, tendida en la inmensidad Mientras los jueces, la sienta, por la llena Lanza un río de cortito como toda la venta Ven al respecto del dedo Y saludar el aguacero Ya no es tan linda y la tristeza del camino Y en el pecho del vallejo Tiene ganas de ganas Tan canalla, mi compuente, no me vengo Casi lo pasé de un mismo peñal Y cual lluvia Trata el camino, pesa la destino Y anda y ganas La mamá es un perro de perro Y en el que sigue el bollero Y la mamá es un perro de perro Colgado en el cielo Él quiere llorar La mamá es un perro de perro Gracias.